Soy Laura Yafán, soy escritora. Te invito a participar de Palabra Virtual, talleres de escritura a través de correo electrónico. Si te gusta escribir, es algo muy sencillo, se trabaja por mail, son consignas disparadoras de escritura con un marco teórico y simplemente nosotros te mandamos la consigna de trabajo, vos nos enviás tus textos y nosotros te enviamos, a su vez, una corrección de ese texto con sugerencias gramaticales, con una devolución general y así sucesivamente, ya que son dos módulos de 24 consignas. Los tiempos los pones vos, podés trabajar desde tu casa en el horario que te quede cómodo, es una de las ventajas de este programa de trabajo y bueno, te espero, el mail es talleres.com.ar allí podés pedir información. ¡Gracias! ¡Gracias!